La editorial Marvel publicó el cómic titulado La vida de tiempo. Pues hombre, por cómic podría ser la de Trump, ¿no? Pero no sé yo si... ¿Trump? De Gandhi. No creo que no puedes hacer algo así un poco cómic. No, Marvel no. La de Trump puede ser. Continúa. No sé, es un poco, ¿vale? Me veo subiendo por las paredes. Por las paredes. ¡Oh! ¡Pobrecito! En 1983, Marvel publicó un cómic sobre la biografía de Juan Pablo II. ¡Oh!